Los mejores personajes del fútbol peruano número 2 Hoy, Cuto Guadalupe Luis Guadalupe Riva de Neira, del 3 de abril de 76, Chincha Alta Se deschivó lo le dicen Cuto, porque lo vieron con el torso desnudo y dijeron que se parecía a un cutito Debutó en la U el club de sus amores donde protagonizó varias joyitas Una vez, Rossi lo cargó para sacarlo del campo Otra vez celebraba a salir campeón en el 98 Jugó en Independiente y cuenta la leyenda que lo vendieron a Europa con video de sidio Luego de su paso por Bélgica, regresó a la U y se quedó 4 años Capitaneó a León de Huánuco a la final del 2010, haciendo la de Ronaldinho Campeonó en Aurich, dejándonos el mejor discurso de la historia del Perú La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida Lamentablemente, no cumplió su promesa de campeonar con Garcilaso Huancario, damos la vuelta Pero hoy en día lo vemos en su programa La Fe del Cuto Donde se ha convertido en el personaje de fútbol más querido por el pueblo